Pedro Corzo, periodista, investigador histórico, conferencista y escritor. En el 93 fundó el periódico Tabloide, el observador iberoamericano, enfocado en los temas del hemisferio, simultáneamente trabajado en la emisora de Radio La Poderosa y en Cadena Sur, conduciendo programas políticos y sociales. Conduce desde hace 8 años el programa Opiniones en WRLN Canal 17. En el 98 empezó a trabajar en la emisora Radio Martí. Posteriormente fue el promotor del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que se dedica a investigar la historia de Cuba y las relaciones del régimen con los países latinoamericanos. Ha producido, y eso me consta, 11 documentales históricos, entre ellos Zapata, Boitel, un presidio plantado. Entre sus libros se cuentan Cuba, cronología de la lucha contra el totalitarismo, perfiles del poder, la porfía de la razón, Guevara, anatomía de un mito, y Cuba, desplazados y pueblos cautivos. Cuba, desplazados y pueblos cautivos. Es columnista del diario El Nuevo General. Esta tarde o esta noche presentará Cuba, desplazados y pueblos cautivos. La integral universal. Muchísimas gracias y buenas noches. En primer lugar, a Miami Day College, por organizar hace ya más de 20 años estos encuentros, que nos dan oportunidades a muchos, que no se nos hubieran presentado nunca, de presentar estos trabajos. Alejandro, que siempre le he dicho que cuando yo sea grande me quiero parecer a él, por esa habilidad que tiene para comunicarse. Y por supuesto las gracias a mis dos compañeros de esta noche. Más que presentar un libro, yo siempre busco la oportunidad de hablar que es el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es un esfuerzo que no busca ningún tipo de venganza. Es un esfuerzo que no busca regodearse en el odio y en las malas voluntades. Es un esfuerzo que lo único que procura es conocer el pasado para que no repitamos los errores. Ese es nuestro propósito. Por eso los trabajos del Instituto de la Memoria Histórica, ya sean un libro o un documental, son el resultado de la colaboración de un número importante de personas. Y les pongo este ejemplo de Cuba desplazados y pueblos cautivos. Este libro es básicamente la idea de un compañero nuestro que falleció hace poco tiempo y a quien se le rinde el culto a su memoria en este libro, José Fernández Vera. Es parte de un trabajo de una cubana joven, nacida bajo el régimen totalitario que está ahí sentada, y lo lia a la guía, que escribió un libro que se llama Escambray, la guerra que el totalitarismo trató de sepultar. Escambray, donde ella entrevistó en Cuba, dentro de Cuba, a personas que estuvieron en los pueblos cautivos. Es obra también de otro creador de este libro, Amado Rodríguez, un hombre que estuvo 23 años tras las rejas del castigo, que nunca perdió la confianza, ni la esperanza, ni desapareció su compromiso. Yo realmente estoy aquí presentando este libro porque trabaja en él, pero también por el hecho de tratar de promover a todos aquellos que no lo conozcan, el propósito del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Muchas personas, aparte de Idolid Alarias, que ahí está sentada, de Amado Rodríguez, colaboraron en este libro. José Luis Fernández, que ahí está sentado también. Enrique Ruano. O sea, un número importante de personas que ayudaron a transcribir las entrevistas que realizó Buenceslado Cruz, donde estaba Buenceslado, que realizó Buenceslado Cruz. Esas entrevistas fueron transcritas, muchas de ellas por estas personas, otras por Amado, otras por Idolidia, otras por mí. Y así hicimos este libro, que recoge el dolor, la angustia. Pero tuvimos la suerte también de que este libro fuera revisado por una buena amiga, Grace Piney, que está ahí sentada, que en España revisó el libro y nos ayudó sin ningún interés. Porque este es un punto importante. Nosotros con esto, nosotros no reconocemos el derecho de autor de estos libros. El que los quiera reproducir sin ningún tipo de problemas, los puede reproducir. Porque el propósito del Instituto de la Memoria Histórica es que se conozca lo que ha sucedido, pero también el esfuerzo notable de un grupo de cubanos que a su manera, como diría Fran Sinatra, trataron de impedir que el totalitarismo se impusiera en Cuba. Y voy a leer unas cifras. En términos generales, según medios del régimen cubano, por la reserva que podamos tener, de las informaciones que remite el gobierno de La Habana, en el país llegaron a operar al menos 299 guerrillas, para un total aproximado de 3.995 alzados en armas, que básicamente eran respaldados por amigos y familiares. Un aspecto que vale la pena reiterar, que se aprecia en la guerrilla campesina cubana, la unión y la solidaridad de la familia. La primera persona que me habló a mí de que la primera guerra campesina que había tenido lugar en Cuba en el siglo XX no fue un cubano. O mejor dicho, la primera persona que calificó tal proceso de confrontación como guerra civil y guerra campesina fue una venezolana, Elizabeth Gullos. Ella siempre ha calificado ese proceso que en Cuba se vivió en los años 60 como la guerra campesina, o sea, los humildes contra el poderoso régimen totalitario. Continúo. Las distribuciones de las guerrillas, según las autoridades castristas, sigo y cito, en Pinal del Río operaron 20, en La Habana 10, en Matanzas 43, en Las Villas 169, en Camagüey 14 y en Oriente 37. Hay que tener presente que muchas de estas guerrillas estuvieron operando en zonas que eran total y absolutamente llanas. Y que si los guerrilleros tenían que tener un valor muy particular para enfrentar a los miles de hombres que la autoridad movilizaba, mucho valor tenían que tener también aquellos hombres y mujeres que les llevaban a los guerrilleros las vituallas necesarias para poder resistir. Para eso y para impedir que les llegaran esas vituallas necesarias, o para impedir que ellos consiguieran refugios en las casas de los campesinos, es que se establecen los pueblos cautivos y se produce el primer desplazamiento forzoso en Cuba. El primer desplazamiento forzoso en Cuba de campesinos tiene lugar en la cordillera de los órganos en Viral del Río. Los campesinos procedían principalmente de las zonas de la zona de Rancho Mundito, Mil Cumbres, San Diego de Tapia y otras áreas de esa provincia. Posteriormente, y cuando digo posteriormente estoy hablando de días, se produce otro desplazamiento y en esta ocasión es en las villas donde más guerrillero hubo operando. Fue Félix Torres, un comandante del ejército rebelde de triste fama que fusiló a un número grandísimo de cubanos, él personalmente ordenaba sus ejecuciones. Fue Félix Torres quien desplazó los primeros grupos de campesinos a una finca de nombre sin nombre situada según me explicó bien claro José Luis entre Santa Clara y Sifuentes. Porque aunque yo soy de Santa Clara mis conocimientos de geografía son fabulosos. me pierdo. Si los desplazamientos tienen lugar en el 60 y en el 61 si el desplazamiento más cruel se pudiera decir tiene lugar en el año 63 cuando los familiares de las personas que estaban alzadas en armas fueron trasladadas a la fuerza de sus casas a vivir en Miramar. aquellos que no conocen la realidad y oyen hablar campesinos que prácticamente vivían en una extrema pobreza fueron trasladados a vivir a Miramar porque fueron trasladados a vivir muy bien. No, todo lo contrario. Las casas de Miramar esos chalets gigantescos que habían en Miramar con extremo confort fueron convertidos en albergues y en aquellas casas podían vivir tranquilamente 60, 70 personas. Un desplazamiento grande fue en el 71 y otro no menos importante tuvo lugar en el año 77 y estamos hablando que cuando el desplazamiento del 71 tiene lugar ya hacía 5 años que habían desaparecido las guerrillas en el Escambray. Pero aunque nosotros tendemos a hablar con mucha frecuencia y cuando hablamos de la lucha guerrillera en Cuba tendemos a hablar solo del Escambray nada más lejos de la verdad. Hubo desplazados en toda Cuba en todas las provincias y se crearon pueblos cautivos no como muchos de nosotros conocemos identificamos solo en Pinar del Río. No, hubo pueblos cautivos en Camagüey hubo pueblos cautivos en Oriente. Gracias a Ido Lidia logramos contactar con un joven cubano que está dentro de la isla que es un luchador si no me equivoco es un bloguero Ido Lidia, ¿no? Felipe Rojas Rosabal un bloguero un bloguero que se llama Felipe Rojas Rosabal este joven dentro de Cuba se desplazó y buscó información sobre los desplazamientos que se habían producido en la región oriental y en Camagüey pero no solo eso también entrevistó personas que habían sido en su momento desplazadas y que no podían regresar a sus hogares hogares originales yo les voy a leer un breve párrafo de un testimonio que da Romelia García Romelia García tenía 12 años vivía en el Escambray cuando la casa de ella fue cercada porque en las proximidades de la misma estaba acampado un líder guerrillero de nombre Maro Borges que posteriormente fue ejecutado cuenta esta muchacha hoy mujer que en aquel momento tenía 12 años de edad aquellos hombres fueron muy malos con nosotros recuerda que en la casa había varios niños ellos ordeñaban nuestras vacas y se tomaban la leche se refiere ella a los milicianos no nos daban nada no permitían que fuéramos al patio a jugar y menos aún que fuéramos a una casita pequeña que estaba pegada a la nuestra donde mi papá guardaba sus cosas y yo tenía una muñeca aquellos hombres como la muñeca era rubia decían que era una muñeca imperialista y la empezaron a romper recuerdo que empezaron arrancando los brazos a la muñeca lloré mucho porque era mi muñeca yo solo tenía cuando eso 12 años estas cosas no se hacen para odios se hacen simple y llanamente para que en nuestro país y en cualquier otro país no se sigan produciendo victimarios que aquellos que en su momento fueron víctimas tengan un poco de vergüenza y un poco de decoro y respeten el derecho de los demás dice Amelia García el día 17 de aquel mes de agosto del año 63 llegó un grupo de milicianos para decirnos que nos vistiéramos que nos sacaban de la casa y que solo nos podíamos llevar lo que teníamos puesto ellos habían llegado un camión militar y un jeep nos subieron al camión sin ninguna de nuestras cosas que tuvimos que dejarlas allí abandonadas no solo nuestras escasas propiedades sino también los animales la casa se quedó vacía por lo menos de los dueños que éramos nosotros porque esas casas se las entregaron después que muchas de ellas eran barracones no eran casas como tales se las entregaron a otras personas esto es muy brevemente lo que es el libro Cuba desplazado y pueblos cautivos hecho a tres manos por Idolidia Darias Amado Rodríguez y este servidor y esta es nuestra tarea y es nuestro compromiso y le agradecemos al Gordo Salvat la oportunidad de haber publicado este libro y seguimos con estos compromisos invitamos a todos los que están acá a que se suben al compromiso de que no se pierda la historia en primer lugar que demostremos que los cubanos luchamos en el pasado y seguimos luchando a la manera y con el estilo pero con las convicciones de que Cuba tiene que ser libre y cada cubano tiene que ser soberano muchas gracias aplausos gracias gracias